Música De trives se encuentra el hombre cuando anda ausente Cuando anda ausente Allá lejos de su patria Mayormente si se acuerda de sus padres y su chata Mayor destino Para sentarme allá Paso del norte Que lejos te vas quedando Tus divisiones De mi se están alejando Los pobres de mis hermanos De mi se están acordando Mayor destino Para sentarme allá Paso del norte Que lejos te vas quedando Tus pobres de mis hermanos De mi se están acordando Mayor destino Para sentarme allá Para sentarme allá Que lejos te vas quedando